Financiar una película con los mejores. Son los actores ideales para esto. Iván Torres y Félix Rivero. Son los mejores. A ver, ¿cómo se lo cuento? Toda la suerte, compañero. Te hará falta. Iván es el maestro de actores. Y Félix es, pues, una estrella a nivel mundial. ¿Vosotros tenéis hijos? Sí, cinco. ¿Todos con la misma? Sí, sí. Todos con esta. Ellos pertenecen a mundos muy distintos. Idiota. Ignorante. Malparido. Cutre. Te arrastra por dinero. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. Es que no. ¿Eh? No, 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 no. ¡No me jodas! Viciosa. Genia. Loca. Un ejercicio sobre el ego. Os voy a enseñar una cosa. Hija. Excelente. Estoy listo. Chapo. Como nadie. Y no es la primera vez que yo trabajo con un idiota. Acción. Un momento. No termina ahí. Falta el desenlace. Bye. Y no es la primera vez que yo te voy a enseñar en el link.